Gracias. Pero la disposición es la siguiente. Si a usted la notifica, le dan un plazo para que usted pueda venir, regularizar, que es lo correcto. Una semana, me dio. Correcto. Inmediatamente, inmediatamente, ahorita, le restituyan su puesto y arreglas. Usted va a pagar, regulariza su problema, pero no le pueden quitar. Ahorita. No, pero no le pueden quitar un plazo para pagar, pero ir pagando. Por eso. Pero, ojo, tiene que ordenarse, pero tiene que, o sea, se les ha dado, ahorita, quiero que entiendan eso. No, ahorita, usted tiene su problema personal, correcto, pero ¿cuántos años hace que no ha asesinado? Doctora, yo no lo tengo años, tengo que estar en el camino siempre, porque hay una madre que trabaja, y no se está gastando, doctora, pero por dedicarme, bebé, también, que tengo que decirle, ¿no? Yo entiendo. Ayer yo les he explicado mis cosas a él, doctora, y no me quiso entender. Ayer me han notificado que yo tenía que, pues, que me lo estará a pagar por 2,700. ¿Cuánto está debiendo? 2,700, pero yo he conseguido la plata para tener que pagar hoy día, pero hoy día, a la mañana, ya me doy con la propuesta que la van a ir a abrir. Han abierto, se han llevado todas mis cosas. ¿Ya lo se lo han llevado ya? ¿Quiénes han intervenido? ¿Puesto de qué tiene usted? De salón de belleza. ¿Quién le han llevado todas mis cosas? Dicen que vayamos con la aluguesa de la casa, que dicen que me lo van a reponer todas las cosas allá. Se han equivocado el puesto, es el 33, Pamela. ¿Qué puesto? Y 33. Ahorita que me van a, dicen que me acaso, yo traigo la plata para pagar, y me doy con la sorpresa que hoy día, a la mañana, van a abrir el puesto. Y entonces, ¿dónde están mis cosas? Sí, lo han abierto. ¿Lo han abierto? ¿Han sacado sus cosas hoy día? ¿Por qué en la mañana no? ¿Para qué hago la puerta? Sí, sí, sí. ¿Para qué hago la puerta? La doctora dice que está incorrecto lo que han hecho, porque si a mí me han notificado ayer, ¿cómo me van a abrir el puesto hoy día? Ella está reconociendo que es un abuso. Ella está reconociendo que es un abuso. Y me ha dicho que de una vez me lo reconozcan todas las cosas. ¿Y esa deuda que usted ha de 2.700, ¿por qué es? Ella conserva los puestos que pagamos, pero yo me he atrasado, tengo mi bebé, ahí fue mi padre, a causa de eso yo me he atrasado en pagar la deuda. ¿Dónde está reconociendo que tiene dinero? Claro, pero si me están notificando ayer recién, ¿cómo me van a abrir el puesto hoy día? No puede ser así, por eso yo digo que es un abuso, pero la doctora me ha dado la razón. ¿Dónde está? De hecho no va, que hoy día me van a hacer, pero es un abuso lo que han hecho. A ver, señora, nos ordenamos, un ratito señor, un favorcito, le ruego, por favor, inmediatamente la van a atender, pero si le digo, a suma, le van a devolver. Y que los sacos se responsabilicen. Todo, doctora. Le explico, no pueden proceder de esa manera porque eso sí es un atropello y yo no lo voy a avalar. Es atropello. Una de las mañanas vine para arreglar, traiendo algo para depositar, y me llama mi sobrina, me dice, tía, tú, ¿cuándo la han sacado? Ándate al consejo y el bebé, porque mis bebés acá que están al frente, y yo tengo un esposo que todavía no trabaja, doctora, predica al bebé. Eso es abuso. ¿Tú? ¿Tú pueden estar así? ¿Cuál es su puesto? En 33. Pero sí le digo, que tiene que asumir su responsabilidad, ¿por qué? Porque ya hemos dado.